Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox y estamos con tu dios y bueno y Cristal está escondida, parece tímida hoy, ¿qué pasa? ¡Pero que se me está empujando! Ya, ya, es que no para, está aquí empujando la chica y no para de empujar Chicos, reto hoy de mil pedazos de likes Eh, se pone fatal Cristal, ahora Mil pedazos de likes porque volvemos a Murder Mystery 2 Y quiero que votéis una cosa en la encuesta que voy a poner en pantalla, arriba a la derecha, ya sabéis, voy a poner una encuesta, ¿vale? Por el ratón encima de la pantalla os saldrá una I de información, clicáis y votáis ahí, ¿vale? ¿Queréis que suba, aparte de Roblox modalidades normales, ¿vale? Sabéis que suba a veces cuatro vídeos ¿Queréis que suba un vídeo, por ejemplo, el primer vídeo del día que sea un vídeo de Roblox, del Dragon Ball, por ejemplo, Final Stand Que veo que lo apoyáis mucho y que os encanta Y luego el último del día, como siempre, pues Roblox, ¿vale? No sé si va a ser primero uno, luego el otro, pero sería, por ejemplo, el de Roblox, luego uno random Luego ya vendría siendo el de Valkyra Z3 y luego otro de Roblox, ¿vale? Porque así tenemos más Dragon Ball Final Stand, por así decirlo, ¿vale? Si queréis eso, votadlo, ¿vale? Y os lo pondré de alguna forma en la... En la... en la votación Ya os lo pondré de alguna forma que lo entendáis Porque ahora mismo, como lo estoy grabando, no, no... Ha sido improvisado esto, ¿vale? Seguramente ponga... Eh... ¿Os parece bien la idea de doble vídeo? Algo así, ¿vale? Y yo que sé, algo así pondré A ver, creo que están... Eh... En partida, ¿vale? Creo que están en partida A ver... Están en partida Están en partida Vamos a ver, chicos Y solo quedan ellos dos Vale, no están campeando tampoco O sea, la chica está aquí arriba, pero está al descubierto La pueden pillar Y nosotros hemos sido aniquilados allí Porque íbamos a empezar a presentar En plena partida Pero ha venido una chica Muy amable Como es esta chica, ¿vale? Eh... Y nos ha aniquilado a todos ¡Ay va tu Dios! Esa motico buena ¡A motico! ¿Se podría decir? ¡Uy, uy, 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 uy! Un momento Un momento ¿Qué? Que están cada uno a punta al mapa Yo pensaba que iban a estar más juntos Vale, vale No, está yendo la chica al paque también Mira, mira nuestros cuerpos ahí Vale ¡Hola! Toma Pues chicos A tope, ¿vale? Eh... Y de locazo Seguramente habrá comentarios hoy ¿Locazo sube Dragon Ball Final Stand? Chicos Llevo dos días seguidos Subiendo Dragon Ball Final Stand Por eso mismo Lo de la votación Y lo de la encuesta, ¿vale? Porque sé que mucha gente Lo queréis cada día Entonces puedo subir Uno random de Roblox Aparte Uno de Dragon Ball Final Stand También hay en Roblox ¿Vas a tope con ese? A tope con el Con el de Dragon Ball Que... Buah, si supierais por donde voy chicos Madre mía Vale, vamos a votar Este va Eh... Vota Ahora he contado Pues chicos Este... Vamos, mira ya Hay un tema ¿Eh? Hay dos opciones El random ese Creo que sería el de Dragon Ball Final Stand O lo subiría a las 5 de la tarde A la española O lo subiría a las 7 de la tarde A la española ¿Vale? Eh... Porque es el vídeo extra Es el vídeo random El que subo de los primeros ¿Vale? Sería una de esas dos horas Por lo cual Eh... No voy a cambiar Las horas ¿Vale? O por ejemplo Subiría al random Y luego A las... Eh... A la una de la madrugada A hora española Puedo subirlo Entonces pues Mira En la votación Lo vais a tener seguramente bien puesto Voy a poner Que se os parece bien la idea Y voy a poner Eh... Que a qué hora os parece mejor que lo haga ¿Vale? Voy a poner La idea Y la hora Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va La de cuerpos que hay por aquí Pero bueno Ay, 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 ay Madre mía Lo había visto en el vídeo realmente Que se ha vuelto invisible Y me aniquiló Y me aniquiló No me has visto con eso Me has visto con el... Con el lanzavecito Madre mía La mataron ¿Cómo te tiro para abajo del DS A ti si realmente la voz la tengo al lado mía? ¿Te pongo un esparadrapo? A ver Pues eso chicos ¿Vale? Probablemente ponga Eh... ¿Queréis? Eh... Doble vídeo de Roblox Es que es muy largo No sé si me dejará ponerlo ¿Queréis vídeo extra de Dragon Ball Final Stand? Sí A las 5 de la tarde o la española Sí A las 7 de la tarde O sí A la una de la madrugada Sí que vais a votar O la 7 o la una Entonces Pues yo lo subiré a la hora Que mejor me vaya ¿Vale chicos? Porque tampoco quiero juntar 20 cosas de lo mismo Etcétera ¿Vale? Así que Eh... A ver si animamos a tu dios A que entre ahí a entrenar Y toda la historia O sea Si entreno un poquito Lo que pasa es que Al estar al principio bajo Cuesta bastante Tu dios compañero Te digo yo Hay una de esta Que no te cuesta Te digo yo Que hay una forma De que no te cueste Pues ya me pondré ahí a full y... A ver Yo suelo hacer un entrenamiento ¿Vale? Eh... Que es el de la tierra El de los Aibaman Pero luego tienes También más cosas Luego tienes al nivel 50 Y a los Super Saiyan Eh... Me queda nada para eso Vale, te digo una cosa Cuando seas... Eh... Yo lo digo a todos chicos En vídeo de Murder Mystery Hablando de Dragon Ball Perfecto Eh... Cuando seas nivel 50 El Super Saiyan Cómpratelo Pero luego no te compres El Super Saiyan Ascendido Ni el otro Super Saiyan De full power ¿Vale? Ya el 2 ¿No? Los 2 no Del Super Saiyan normal Ya pasarás al Super Saiyan 2 Al nivel 100 ¿Vale? Ah, vale, vale Porque ahorrais Pasa automáticamente Eh... Ahorrais Zenish A ver, te lo puedes comprar En la tienda todo si quieres Sí, pero bueno Que mejor esperas el 100 ¿No? Ahorras Zenish Ahorras monedas del juego Eh... Para comprarte otras cosas Más importantes Y... Bueno Y tampoco se nota Exageradamente La diferencia de uno a otro ¿Eh? Ahí se escucha cuchillito por ahí ¿Eh? Se ha escuchado por ahí El acariciador Llamémoslo Llamémoslo el acariciador ¿Vale? Llamémoslo el acariciador Porque realmente El acariciador Si os dais cuenta La animación que hace Es una caricia Otra cosa es que tengamos La piel sensible Así con la manita Claro, claro Entonces Otra vez Ese es lo que digo Tenemos la piel sensible Y bueno Y nos afecta más de la cuenta Nos emociona más de la cuenta Ay, la chica Como se mete en el camión Métete en el camión Compañera Métete en el camión Compañera Métete en el camión Venga, hasta luego Hay mucha gente aquí Hay mucha gente aquí Venga, hasta luego Que hay demasiada gente ahí Yo Yo lo he escuchado Pero no veo a nadie ahora Eh, cristalera Hola, no No, no, no O sea, no me grabas A hacer otra vez No, es que no sé Donde estoy No puedo hacer nada Porque tengo la pantalla Adelante bugueada Y no veo nada Vale, ven conmigo ¿Ves a mí? No ¿No me ves? No Gira Vale, para Aquí está Tira para la derecha ¿Para la derecha? Sí Para la derecha Ahí hay recto La derecha Sí, la recto Derecha Tu otra derecha Pero es que Compañera Si estás así Es derecha Y no Le doy a la derecha Y estoy caminando a este lado ¿Vale? Esto es la derecha Para mí Venga, dale ¿Pero estoy dando a la derecha? No estás andando Si tienes un tradeo ahí Aceptado Pues declínalo Pero Dios no me deja Que está bugueado Vale Y mi pregunta es ¿Por qué eres tan noob De aceptar tradeos en partida Que ya sabes lo que pasa? ¿Por qué he intentado quitarlo Y sin querer le he dado A aceptar? Bloqueo la puerta De aquí no sale nadie De aquí no sale nadie Te ayudo Te ayudo De ahí no sale nadie Ahora sí que no sale Ahora sí que no sale Dios Ahora sí que no sale nadie Chaval Vale, vale Tú Dios Vamos a bloquearla más Te paso cajas ¿Vale? Vale, tiramelas Las cojo Dios, ni que muevo a estas Vale, a ver Tira, tira ¿Mueve? No, estas creo que no se mueven Escúchame Vaya bloqueo ¿Pero hay alguien ahí? Sí, sí, sí Hay alguien ahí Hay alguien ahí Digo, venga, hasta luego Eso ya no salen de ahí Vale, vámonos Nosotros no hemos sido, ¿eh? ¿No hay más cajas? ¿Eh? Ay, qué pena, tío Qué pena Salió Ya no acepto nada Claro, hija mía O sea, los tradeos es así Off En partida no se aceptan Que después te pasa eso Y sabemos que se buguea Y te pasa lo que te ha pasado Vale, a ver Vamos a ver si Viene alguien Por aquí Mira, tenemos a Cata Con la camisita Que salimos nosotros Y tenemos también a Paula ¡Oli! Vale, venimos por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Los empujones que nos atraviesan Y nos buguean del mundo, ¿eh? Vale A por cierto, chicos Todos los que os gusta tanto Dragon Ball Final Stand Vale Que alguien me explique ¿Por qué no vais Si apoyáis los de Dragon Ball Xenoverse? Que ahora los voy a hacer Con batallas Pero también voy a hacerlo con Digamos, hablando un poco De la serie de Dragon Ball Super Si tanto os gusta, ¿vale? Porque os gusta Dragon Ball Imagino Ir a apoyar esos también, ¿no? O sea Os lo digo así Panto serio ¿Por qué no vais a apoyar esos? Si tanto os gusta Lo de Dragon Ball Hablamos de Dragon Ball En el de Xenoverse No sé Está guay Está todo guay En verdad Vale Moneditas, moneditas Moneditas, moneditas Eh, la rubia Eh, no, no Ya viene el cristal detrás Ya viene el cristal detrás No te pilles Ya viene la cristalera detrás, tío Eh, la tengo aquí La tienes a... Pues ten cuidado No, no, no Es que tú has sido una vez ya traición Y no, no, no ¿Traición de qué? A traición Y dos veces no Que no dice Que no dice Que no me ha hecho Que susto El mundo al revés Hola Hola Hay uno como tú Pero todo masado ¿Sabes? Sí Todo masado No será masado ¿No? Vale, vale, vale ¡Huñamos! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Uf! ¡Rubia que te huye! Ja, 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 ja ¡No! Los que diga la rubia ¡Hola! Peliverde Me acaba de poner delante La pantalla de tradeo Ahora otra vez Pues cancelalo Pero que lo tengo, ¿no? ¿Cómo ha pasado eso? ¡Hola, guapísima! Me, me, me pongo O sea ¡Uh! ¿Cómo he hecho eso? De verdad que Uy, ey, ey, ey Ey, 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 ey Esto de que Cristal aprenda a esquivar Corre, Cristal, corre No puedo ni veras Corre, corre, corre ¡Ay, no! En la nuca ¡Holo! Te queda el fortote Vale Y tengo los leaky ray Puesto, la habilidad Sé que bien No, me queda otro Te quedan dos Te quedan dos No era el fortote Es el otro La planta, tío La planta ¡Puah! Dale, amor, dale, amor Yo quiero las quinesas ¡Tío, las fucking plantas! Vale, vale, vale ¡No! ¡Me ha bugueado, tío! ¿Pero qué dices? No vale, tío No vale ¡Lul! ¡Oh! ¡El lanzamiento del siglo! Por buguearme ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? Vaya lanzamiento, tú ¡El lanzamiento del siglo, chaval! O sea Estaba tirado en el suelo Desde el suelo ¡Yepa! Pues, chicos Yo espero que os haya molado el vídeo este de hoy Está muy guay La verdad que el lanzamiento sublime ¡Buah! Y Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito para todo el mundo Para los que tengáis por aquí la camiseta Que no he visto a nadie con la oficial Pero no pasa nada ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Caito! ¡Buah!